Hola amigos, les hablo desde San Diego, California. Soy Lorena Espinosa de Lorena Espinosa Design. Pues este día les traigo un update de las actividades que tenemos en nuestra compañía. Básicamente estos días que no hemos estado en video, hemos tenido muchas actividades. Una de ellas fue que estamos acomodando aquí para tener, por ejemplo, joyería virtual. Nuestra compañía ha tenido bastantes cambios. Uno, vamos a tener, vamos a, estamos, primero se hizo una investigación de programas, de aplicaciones, de diferentes como, pues sí, programas de internet para la joyería. Bueno, yo tenía pensado poner una, una, como, donde se puede probar la gente los aretes o los brazaletes en la internet. Porque hay personas que a lo mejor desean, ah, como, verse, verse, como se les verá sus aretes o su, su, su joyería. Y pues sí, estuve buscando, este, el tipo de, de aplicación o de programa para ponérselo a mi página de internet. También estuve investigando los costos, los diferentes programas que hay en la, en el mercado y este, y la implementación. Otra cosa que quería hacer es ponerle a otras cosas. En este, en este, en este video voy a hablar sobre los beneficios de tener un, un programa en la página de internet para que la gente se pruebe la ropa o se pruebe aretes o joyería o lentes o gorros. Entonces, ah, como todo está como más, ah, lo voy a decir por, por, por lo de el COVID, muchas, muchas, ah, tiendas grandes están optando por hacer sus servicios en internet. Entonces, esto quiere decir que la gente quiere saber cómo le va a quedar las cosas y no es lo mismo estar comprando desde casa que ir a la tienda y poder ver los productos o poder probárselos o lo que sea. Y, pues, en ciertos casos, como por ejemplo el mío, donde yo vendo únicamente por internet, ah, yo quiero darle eso a mis clientes de que se puedan probar los artículos, algunos artículos, no todos, pero, ah, que se puedan probar los artículos antes de comprarlos. Entonces, estuve investigando las aplicaciones, programas y todo eso que le puedo poner a mi, a mi página de internet para que mis clientes se prueben la joyería, gorros o diferentes cosas que voy a estar vendiendo. Entonces, este, pues, eso fue una de las cosas que estuvimos haciendo esta semana. Ah, pues, básicamente, pues, eso es uno de los updates que les tengo. Pues, los invito, amigos, a continuar, a acompañarme en mi camino hacia mi doctorado. Soy Lorena Espinoza de Lorena Espinoza Design. También los invito a que me acompañen a desarrollar mi tienda de Lorena Espinoza Design. Tengo muchas buenas noticias sobre la tienda y la marca. Este, pues, este video, como se los prometí, es para actualizarlos a ustedes sobre lo que está pasando con mi doctorado, la tienda, las operaciones de la tienda y los productos. Y, pues, básicamente, es una cosa, no tarda en, ya, ya pagamos, ya pagamos por el programa que se va a poner. Ah, solamente va a ser cuestión de implementarlo, pero ya está pagado. O sea, que en unos, en un mes o en unas cuantas semanas, dependiendo del trabajo que tenga. Ah, si no hay, si no hay otros contratos ahorita pronto, entonces me dedico más a implementar las cosas para la página de internet, que es la joyería. Pero, si hay otros contratos, tengo que hacer los contratos de afuera primero. Entonces, amigos, pues, los invito a que sigan mi canal, a que se suscriban. Y, pues, si les gusta nuestra información o nuestros videos, por favor, denles un like. Y, pues, compartan nuestro video. Gracias.